¡Suscríbete al canal! Estás más rica que el agua, más linda que el alba Bohemia sedienta te vi Lucías dispuesta a cruzar la barrera Del sonido en mi nuevo hit Dime pa' qué calentaste, si no me dejas tocarte Hasta quería tatuarme, tu nombre no me dejaste Y pa' qué me diste alas, que no vuelan a tu cama Yo tranquilito que estaba y tú encendiendo a septiembre De tus ojitos verdes me enamoré Y tuve renegándome tu querer De una lección se aprende cada día, baby Vi que la marea subía en tus ojitos verdes Figura de guitarra, tú llevas serenata A orilla de la playa, con luna y fogata Las olas quieren llegar porque tienes imán Edición especial sin DJ mamá Así estoy yo soñando contigo porque estás Más rica que el agua, más linda que el alba Bohemia sedienta te vi Lucías dispuesta a cruzar la barrera Del sonido en mi nuevo hit Dime pa' qué calentaste, si no me dejas tocarte Hasta quería tatuarme, tu nombre no me dejaste Y pa' qué me diste alas, que no vuelan a tu cama Yo tranquilito que estaba y tú encendiendo a septiembre De tus ojitos verdes me enamoré Y tuve renegándome tu querer De una lección se aprende cada día, baby Vi que la marea subía en tus ojitos verdes De tus ojitos verdes me enamoré Y tuve renegándome tu querer De una lección se aprende cada día, baby Vi que la marea subía en tus ojitos verdes Ojitos verdes y pantaloneta negra Paraguay You De una lección se aprende cada día Me unfamiliar米 At Let At Gracias.